Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Esta compra que ustedes ven acá la estuve realizando el día domingo en la tienda de Ryded. Las personas que me siguen en Instagram, ellas ya vieron esta compra y me imagino que muchas de ellas tal vez ya la pudieron hacer. Este, no la subí aquí el día domingo, ¿por qué razón? Porque ustedes que son mis fieles seguidoras saben de que yo los días domingo es bien raro que yo publique un video. Así que mil disculpas por no mostrárselas antes. Pero para que usted no se pierda ninguna de mis compras, yo estoy bien activa en lo que viene siendo Instagram. Así que les invito a que vayan y me sigan en mi página de Instagram como Cocina y Cupones Cristina. Esta compra está quedando a un excelente precio. No están gratis los productos, pero sí para hacer nuevos los productos y todo eso, para probarlos y todo eso se me hace un excelente precio. Así que les voy a decir cuál es la tienda. La tienda es Riders, como ustedes pueden ver acá. ¿Cómo está la compra? ¿Cómo está la compra? Pues bueno, la compra está que estos jabones, estos jabones son para lavar platos. Estos ahorita la tienda los tiene por $3.99. Este producto, como saben, es nuevo y yo los quería agarrar para probarlos, ¿verdad? Bueno, estos están a $3.99. Estos que son limpiadores, estos están por $4.99. $4.99. Al igual que este jabón, está por $3.99. Este jabón es de 16 onzas. Este producto para limpiar es de 18 onzas. Y este también es de 16 onzas, ¿verdad? ¿Qué necesitan hacer mis cuponeras? Bueno, primeramente quiero decirles que las personas que lo agarraron en Target posiblemente ya no tengan este cupón, ¿verdad? Ya que muchas compañeras lo anduvieron agarrando en Target y les quedó totalmente gratis. Pero como saben, yo no soy cuponera de Target, así que no estuve agarrando este producto y por esa razón yo tengo estos cupones que les voy a estar mostrando ahorita que esos cupones hacen que este jabón nos quede por un excelente precio. Le invito a que me regale un like y si es primera vez que usted ve uno de mis videos, así también le hago la invitación que se suscriba, le dé a la campanita de notificaciones para que no se pueda perder ninguno de mis videos, ¿verdad? ¿Cuál es el cupón que vamos a estar utilizando? Es este. Este cupón es el que está haciendo que estos jabones nos están quedando por $0.99. Después de este cupón nos van a quedar por $0.99. Que se me hace, mire, un excelente precio. Para las personas que apenas están empezando a cuponear, les invito a que puedan hacer estas compras, ¿verdad? Que les va a quedar a un excelente precio. No necesitan tanto papel en esta tienda de Royden, nada más los cupones ponen su número de teléfono para que les estén dando bonos cash, ¿verdad? Entonces, este es el cupón que vamos a estar utilizando para este producto que es para limpiar. Este está a $4.99. Después del cupón de $3 nos va a quedar por $1.99. Que se me hace un excelente precio. $1.99 es un producto nuevo. Lo quiero estar probando. Así que, ¿por qué no pagarlo a un precio de $1.99, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto estuve pagando por todos estos productos que ven acá? Ya estuve yendo a dos tiendas porque, como saben, los productos vuelan y era día domingo, ¿verdad? Entonces, este, en una compra estuve pagando tres jabones y estos dos limpiadores. Y en la otra compra estuve pagando dos jabones, ¿verdad? Les voy a mostrar este primero, que es el del jabón, los dos jabones de estos. Estuve pagando $1.98. Aquí está la que dice la verdad. Estuve pagando $1.98. Por estos dos productos que usted ve acá. Y por estos cinco productos que usted tiene acá. Estuve pagando la cantidad de $6.95. Como pueden ver, todos los cupones pasaron perfectamente bien. Así que le invito a que me regale un like, que se suscriba a mi canal. Y así también le dé la campanita de notificaciones. Le invito también a que comparta este video para que la familia siga creciendo, ¿verdad? Así que esta es la compra que estuve realizando el día domingo en la tienda de Raided. Esta compra llega hasta el día sábado, ¿verdad? Usted tiene hasta el día sábado para ir a hacer esta compra, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Adiós y bendiciones, mis hermosas cuponeras.